Es súper importante darle la independencia al niño que se cepille los dientes. Eso no significa que lo haga bien, sino que estamos comenzando a hacer una educación a mediano y a largo plazo con el cepillado y con su autocuidado. No solo el cepillado de los dientes, sino la seda dental. ¿Cuál es la recomendación que les propongo aquí? Que el niño cuando diga yo solo tenga su cepillo de dientes para él cepillarse, y que sepa que después del cepillarse, va a cepillarse el papá o la mamá o el cuidador, le va a cepillar los dientes después. Uno de los objetivos bien grandes es comenzar a educarlo desde pequeñito que el orden del cepillado debería ser así. Primero, lavarse las manos. Segundo, hacer la seda dental. Y tercero, el cepillado. Y el cepillo debe ser con el cepillo seco. Entonces, por eso, si el niño tiene un cepillo con el que se cepilla, el padre o el cuidador debe cepillarle los dientes después y reforzarle el cepillado con un cepillo diferente al que el niño estaba usando. ¿Esto por qué? Porque un cepillo mojado baja la eficiencia de las cerdas del cepillo entre un 40 y un 50% aproximadamente. Es lo mismo que si ustedes utilizaran barrera con una escoba seca o con una escoba mojada. ¿Cuál es la que hace la mejor limpieza? La escoba seca. Entonces, sí es súper importante que el niño tenga su independencia, haga su cepillado, pero que después vea que el cuidador, la madre o el padre, le cepilla los dientes y él comience a aprender. Si pueden hacerlo con un espejo que él mire y si pueden hacerlo de pronto acostado, que el niño esté controlando su equilibrio y que el niño mire cómo hacer el cepillado para que él vaya repitiendo esto y cada vez vaya siendo mejor. ¿Cuál es la que hace la mejor limpieza?